La berrea con Pablo y Alberto Muy cerca del nacimiento del río Ebro, donde nació España, pues como dicen los paisanos, esto es España y lo demás tierra conquistada. Donde no conocen la palabra maya, sino más bien alambrada o cerca. Donde la naturaleza está representada en su máxima expresión. Ríos, montañas y prados llenos de vida. En este ambiente único vamos a practicar una actividad única. La caza del ciervo en berrea. Amanece, como es típico en estos parajes, con niebla. El ganado vacuno, una de las principales actividades de la zona, pase por los prados, mientras el sol se deja entrever por la espesa niebla. La seda abandonada de las arañas atrapa diminutas gotas de agua del húmedo ambiente, que el sol acabará secando con los rayos cada vez más intensos y calientes. Mientras tanto, la berrea da sus últimos coletazos de la mañana, y los ciervos se retiran a descansar hasta la tarde. La berrea es un momento mágico del campo español. Desde la Sierra de Cádiz hasta los picos de Europa, podemos disfrutarla durante el inicio del otoño. Tenemos dos vistos dos venados. Dos venados buenos. Yo creo que 16, 18 puntos, ¿no? Probablemente. Y vimos uno ayer y otro hoy. Te diría Pablo que conoce mejor el tema y cómo son. ¿Por dónde los habéis visto? Uno le vimos ahí a las afueras del pueblo, en un cacho pequeño de monte. Le vimos lejos y era un venado muy bueno. Esta tenía una palma muy bonita y era completo. Y alto y gordo, que es lo que más puntuaciones y suele dar a las venas. Y el otro lo hemos visto aquí, al lado de una nave que tenemos nosotros. Pero lo que pasa es que iba a montar una hembra y un zorro se metió entre ellos y fue a por el zorro, a por la hembra, y se nos marchó luego. Sí, sí. El ciervo, como buen semental, lucha por mantener su harén de hembras bajo su dominio. Los bramidos, cada vez más graves y fuertes, mantienen a los aspirantes a semental, llamados aleros, alejados de sus hembras. Espero que esté fino, que lo importante es que aciertes en el lance. Yo vengo muy concienciado, desde luego. Sí, ¿no? A ver qué tal sale. Lo que nos vienes muy preparado. Yo he pensado que ya ibas a venir listo, listo, listo de Madrid con el arroz, con el equipaje. Todavía nos queda comer y cuando salgamos de comer, pues me cambio y nos vamos al monte directamente. Exactamente, pues yo creo que sí que vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tomarnos un tintito, ¿no? Un tintito rápido. Y empezamos... Venga, un café y para adelante. Venga. Y un lechazo, ¿no? También, nada más tomado. Hombre, lo que toca. Hombre. Ahora vamos a ver los videos. Pues nada, bien de lechazo y ahora ve qué tal la subidita, qué tal soporta el lechazo con la subida. Desde luego, nervios no hay. A ver si empiezan a haber reallos venados. Y lo primero, llegamos hasta arriba. Como bien nos comenta Alberto en este reportaje, trataremos de dar caza a un buen ciervo de berrea. Este tipo de caza es particular, pues se caza de escucha y no de vista. El oído hay que tenerlo acostumbrado para ubicar bien los bramidos del animal y saber si está en el robledal o en el prado y a qué distancia. El sábado, después de comer, hicimos la salida por la tarde. El primer intento será una espera a un ciervo que Pablo tiene visto en una raya. Una vez fuera de la distancia de seguridad con la carretera, preparamos el rifle y comenzamos la subida al punto previsto por Pablo. Este está en la cima de una ladera con una vista perfecta de la supuesta salida de los ciervos. Aunque el ciervo está a lo suyo, pensando en las hembras, hay que andar con sigilo para no levantar sospechas. Pronto empiezan a sobrar abrigos, y es que no hace tanto frío como los meteorólogos pronosticaban. Y por supuesto el lechazo también ayuda a que entren calores. La verdad es que salimos algo tarde, y tal como estábamos subiendo, ya levantamos algún que otro venado, que estaba sin berrear, por eso no nos dimos cuenta. Y fue muy divertida, aunque fue poco gratificante esa tarde, ya que tuvimos primero el venado que levantamos, luego tuvimos otro venado que se nos tapó, tal y como estábamos llegando. ¡Gracias! Las esperas en berrea son muy comunes, pues los ciervos, que pasan el día echados en el bosque, suelen salir al claro para berrear y controlar su radio de acción, además de a sus preciadas hembras, a las que gusta corretear antes de montarlas. El rifle que usamos hoy es un cerrojo de calibre .30-06, que es uno de los calibres más extendidos. La bala es un poco pesada, 180 grains. Para el rececho lo ideal sería 165, que tiene menos caída. Nos quedamos esperando a ver si salía el claro, el venado en el que estuvimos esperando, al que habíamos estado esperando. Y mientras nos tuvimos la gran suerte de que nos entretuvo un zorro en la tarde, lo tuvimos media hora debajo, unos 100 metros, dando vueltas, hasta que viendo que el venado no salía, nos decidimos a entrarle. Después de que el inocente zorro, nos haya despistado de nuestra principal tarea, el ciervo, salimos a por él, ya que no parece que tenga intención de aflorar al claro. La berrea está floja hoy y no parece que vaya a haber mucho movimiento. Tuvimos la mala suerte que cuando estábamos enterándole los venados se movieron y los tuvimos a 30 metros, pero completamente tapados. Así que después de por lo menos haber visto caza y habernos divertido, nos volvimos a casa para prepararnos para la salida dura, que era la de domingo por la mañana. Después de ver cómo se escurrían los ciervos, Alberto y Pablo dieron un rodeo de vuelta por si acaso, que nunca se sabe dónde puede salir una res. A la espalda de Alberto y Pablo se puede apreciar el pico que mañana tendremos que subir para ir a la búsqueda del ciervo, ya que por los prados de abajo no ha habido suerte en el primer intento. Pues nada, aquí acabamos la primera salida, que hemos estado primero casi una horita sentados. La verdad que estaba allí derreando dos venados, a ver si rompía alguno en el monte. No lo hemos conseguido, pero mientras está un zorro, dando unas vueltas a unos 100 metros por debajo, jugueteando, nos ha tenido ahí 20 minutos distraídos. Y cuando hemos visto que el venado estaba berreando todavía y que no rompía, le hemos entrado al monte. Allí en el monte, al ratito de entrar, nos hemos encontrado con la pelota allí con el venado, pero ha salido sin poderse ni ver, completamente tapado. Una pena, pero bueno, por lo menos queda el día de mañana y lo estamos aquí pasando fenomenal. El domingo por la mañana nos despertamos a las seis y media para subir de noche y podernos acercarnos lo máximo a los venados sin que hubiera mostrado la luz del día todavía. Y subimos como a las siete y media, siete y cuarto más o menos. Fue bastante duro, tardamos unos 50 minutos, 40 minutos en subir, llegando a casi unos 1.600 metros de altura. Una subida en tiempo récord que lleva Alberto al límite de sus fuerzas, pero la ocasión merece la pena, pues ciervos de gran calidad esperan en la cima. Hay que llegar a ella antes de que amanezca, porque si no, las reses se pueden percatar de nuestra presencia con facilidad. La niebla en este caso juega de aliada y de enemiga. Por un lado permite acercarse mucho a las reses en estos brezales y por otro dificulta mucho localizarlas. Menos mal que Pablo tiene el oído fino y guía a Alberto a la perfección. Bueno, eso desde luego me va a tocar, me va a tocar dejar de fumar, porque si no cada año la montaña es más alta, sin moverse. Como en el día anterior empiezan a sobrar abrigos después de una subida intensa. No solo está el trofeo del ciervo aquí arriba, también el espectacular paisaje que se puede disfrutar desde esta altura merece la pena una caminata como esta. Pablo, que parece huele los ciervos, ha visto uno entre la espesa niebla cuando aún no ha salido el sol. Así que se tiran al suelo como dos felinos cerca de su presa y gatean hasta la rasante. Desde ahí podrán ver si merece la pena el trofeo o teniendo en cuenta la hora, seguir buscando uno mejor, que aún queda mucha mañana. Alberto ha decidido no tirar y se da la vuelta para deleitarse con el mar de nubes que tiene a sus pies, mientras aprovecha para descansar un segundo, que hay que seguir adelante. Sí, al principio de la subida, además a esas horas que es completamente de noche y que no te lo esperas, estábamos subiendo y nos hemos encontrado a otros dos cazadores que iban a un coto cercano y han aprovechado la misma cara para subir, la misma cara que hemos usado nosotros. Y nada, preguntarnos un poquito y cada uno para su camino para no molestarse demasiado. No han debido tirar porque no hemos oído nada. Francamente sorprendidos por la coincidencia con otros cazadores que andaban un poco perdidos por la densa niebla, Pablo les explica por dónde han de seguir para volver a su coto. En esta zona es muy común la niebla. El hecho de tener un embalse cerca acrecienta aún más este fenómeno meteorológico. Son bolsas de niebla que se van desplazando al son del viento, permitiendo a veces cierta claridad y otras la incertidumbre más absoluta. Aquí arriba y después de la parada del ciervo y los despistados cazadores, el frío se empieza a notar y ya nos sobran tantas chaquetas como en la subida. Pablo, que aún no llega a la mayoría de edad, conoce el monte como si fuera su casa. Puede moverse por él con los ojos cerrados. Esto es una garantía para el cazador, pues tiene la tranquilidad de que tendrán muchas posibilidades de tirar. Si le da o no, no es problema de Pablo. Lo hemos pasado bastante regular, dado que hacía muchísimo frío y muchísima niebla. Incluso ha llovido durante un rato que nos hemos tenido que resguardar. Pero ha sido muy gratificante porque a partir de ciertos momentos han empezado a berrear los venados en todo momento. Y sin la decisión, sin irse a un sitio o a otro porque con la niebla no podíamos marcar que venado era el que más nos fuera a gustar. La lluvia es un impedimento importante, pero, como dice Alberto, anima a los ciervos a berrear. Mientras cae el agua de las nubes, que casi pueden tocar con la mano, se refugian en una solitaria haya a más de 1.200 metros. La mañana está siendo intensa y fatigosa. Han visto un ciervo digno, pero no lo suficiente a primerísima hora. Después los cazadores, la niebla y ahora la lluvia. Cada vez se está forjando más heroica la jornada si finalmente consiguen el codiciado trofeo. Si no, tampoco será el drama de sus vidas. Esto es caza auténtica y hay que estar muy hábiles para tener a tiro un digno trofeo. ¡Suscríbete al canal! Bajo la mágica haya recuperan fuerzas con un tentempié que bien les vendrá, e incluso Alberto se permite el lujo de fumarse un cigarrito, cosa que no debería teniendo en cuenta la fatiga que ha pasado en la subida nocturna. Ya llevaríamos como una hora, una hora y media arriba, y al final de la lluvia nos hemos decidido a salir, porque con la lluvia se ha ido un poco la niebla, ya se vía algo, se seguían oyendo venados berreando. La niebla disminuye y los ánimos aumentan. Puede que después de la lluvia y con la berrea activa sepan localizar ese bonito ciervo que tanto buscan y logren olvidarse de ese que no quisieron tirar a primera hora. Pablo da una rápida visual con los prismáticos por la ladera de enfrente, donde ha oído berrear un ciervo. Ahora sin niebla se ve a más distancia, aunque también te ven ellos, por lo que hay que andar con cuidado. Desde la distancia es ahora Alberto el que observa el ciervo para ver si es o no de su agrado. Como está en el viso hay que intentar acercarse y que no se aleje más, pues se escuchan más reses y puede que se vaya en busca de pelea. Ya se va, ya se va, ya se ve. Hay que cruzar un bonito alledo para llegar hasta él y Alberto se debe estar acordando del cigarrito de la lluvia, pero los bramidos son cada vez más cercanos y esto anima a nuestros protagonistas. De repente, los tenemos encima. ¿Qué cantidad de hembras tiene este ciervo en su harén? Se ve que se las ha ganado a pulso, pues tiene una cornamenta rota de las duras batallas con sus congéneres. Por tanto, este no merece la pena abatirlo. El año que viene quizás. ¿Qué ha venido a un cojón? ¿Qué ha venido a un cojón? Hemos decidido mirar a uno que teníamos por encima y en ese momento, viendo que era defectuoso, que tenía un cuerno roto, hemos empezado a bajar un poquito hacia la izquierda que oíamos a dos venados berrear, con la gran suerte de que uno era bastante bonito. Otro ciervo brama por el horizonte. Va detrás de una cierva, pero no se ve muy bien y preferimos seguir buscando. Al parecer Pablo ha oído uno un poco más abajo, al otro lado del ayedo. En el pecho de enfrente se ve un ciervo. Cogen los prismáticos y de nuevo es insuficiente. Este es el más pequeño de la mañana. Cada vez se hace más grande el primer ciervo del día. Volvemos a cruzar el hallazón. El halledo camino donde hemos visto el ciervo pequeño, ya que hemos oído a otro berreando por la zona. Quizás sea más grande y nos dé una oportunidad. Como dijo Silvino en el libro Diálogos de la Montería, tiempo me parece este de la brama más acomodado que otro del año para matar mucha caza, porque no hay cosa con que más se cieguen los animales que con los afectos. Y no hay afecto, a mi parecer, mayor que el de los celos y amores. Nos han empezado a entrar dos venados berreando por debajo, que estaban completamente tapados. Y entonces hemos decidido irnos hacia una berrea que estábamos oyendo, a nuestra izquierda, unos 300 o 400 metros para hacer la entrada. Al principio no lo veíamos, no lo veíamos, no sabíamos si era uno más pequeño que había al lado, de hecho. Pero tal como hemos llegado al sitio donde queríamos pararnos para tirar, ya hemos visto que el venado estaba debajo de un haya, allí parado. Nos ha cogido a la sorpresa, ha salido corriendo hacia abajo y en ese momento he podido tirarlo. ¡Quita, quítale! ¡Quita! ¡Quita, quítale! ¡Quita! ¡Déjale una bala! ¡Déjale una bala! ¡Déjale una bala! ¡Déjale una bala! ¡Toma espismático! ¡Déjale una bala! musica Por fin, cojones Ha costado tanto la subida como la decisión por las nieblas Como el tiro porque estaba el venado tapado Gracias a Dios hemos conseguido que saliera Le he enganchado el primero, ha tropezado, ha perdido las manos La caza tiene estas cosas Toda la mañana buscando las reses Haciendo entradas con mala fortuna Y de repente se nos cruza un buen animal que habían visto Pero que en vez de alejarse, se ha venido hacia ellos Con mucha fortuna para Alberto Que por supuesto, no ha dudado y en plena carrera Le ha reado un balazo dejándolo prácticamente seco Estupendo animal el que ha conseguido abatir a Alberto Sin duda, un precioso trofeo con una satisfacción tremenda Después de una durísima mañana Ya solo queda bajarlo a la pista Allí espera Alberto Padre en el coche Que aunque esté en el celo Algo de carne además de las cuernas Serán aprovechables Ahora nos vamos a fumar un cigarrito El padre de Alberto, que lleva toda la mañana observando el rececho desde la distancia Ha disfrutado casi más que el hijo con este estupendo lance Y la verdad es que estoy encantado Porque es una prueba física muy muy dura Me ha costado mucho subir Me ha costado mucho moverme por allí Me ha costado mucho la niebla, me ha costado mucho el frío, me ha costado mucho el agua Pero bueno, esto es lo bonito que tiene esto Cuanto más te cuesta quizás más lleno estás después de haberlo matado Luego después de los tiros ya hemos cogido, hemos conseguido bajar el venado Y nos hemos podido ir a celebrar con un vinito Como es tradición invita al que mata Así nos despedimos hasta la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!